Bueno, muy bien, vamos a referirnos ahora, vamos a tener a nuestro invitado ya en forma virtual, ¿por qué? Porque está en la rural, que está participando además de un encuentro que es la primera feria de economía del conocimiento, así se denomina, donde gente muy ligada a la tecnología, por ejemplo, está presente, y él además ha marcado un rumbo interesante también a Santiago del Estero, y la idea es que también nos acompañe durante todo el ciclo, ya lo estamos comprometiendo. Lo comprometemos, bueno, hoy está desde la rural Buenos Aires participando de este evento tan importante que se realiza hoy, mañana y pasado, 17, 18 y 19, la verdad que sin duda es importante que un santiagueño pueda estar participando para traer las novedades también a Santiago del Estero. Y vamos a saludarlo a él que nos está esperando ahí porque ya va a comenzar todo este evento en la rural. Lucas, Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lu, Daniel? Bueno, gusto de compartir nuevamente con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, lo agendamos, contentos de formar parte ahí, aunque sea en un espacio de pulso urbano. Y bueno, vos, como bien decías, Daniel, ¿me escucha bien? Sí, 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 perfecto. Te escuchamos. Bueno, aquí estamos participando de la primera expo de economías del conocimiento, donde están todas las empresas tecnológicas, referentes de cada una de las provincias, y les voy a mostrar porque la verdad que es muy lindo, vamos a hacer un cambio de cámara. Ajá, dale. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el stand de lo que es ARSAT, para que ustedes conozcan toda la propuesta que tienen cada una de las producciones. La verdad que es un evento muy, muy lindo. La cantidad, las diversas ofertas tecnológicas que pueden tener las empresas. Aquí tenemos el stand de Mercado Libre, está la gente de Estegar, tenemos todo lo que es de Estas Ocho de Software, que tienen todo su stand, y también está los stands de las provincias del Norte Grande y el resto de las provincias con sus respectivas empresas referentes al ámbito de la tecnología. De quien está arrancando, ahí hay colas para la gente de acreditaciones. La expectativa que hay es muy buena, la verdad que el espacio está muy bien producido, y esta es una iniciativa del gobierno nacional, de tratar de crear un espacio para crear vínculos entre diferentes empresas, entre diferentes provincias también, que compartan las diversas estrategias que tienen a fines de aplicar la tecnología, ya sea para soluciones digitales o para fomentar el turismo, o potenciar el crecimiento productivo mediante la aplicación de la tecnología. Así que les estoy haciendo un paseíto medio rapidito porque sé que están ahí con los tiempos ajustados, pero bueno, para que tengan un panorama, aquí hay gente ya experimentando, aquí está la gente de Global, aplicando lo que es realidad virtual, la verdad que es muy interesante, yo estoy en mi salsa, estoy feliz de la vida, de poder tener la oportunidad, agradezco a lo que es la iniciativa de Plataforma Emprender, que pertenece a la provincia de Santiago del Estero, que lo que hace es acompañar a cada una de las pymes, a cada uno de los emprendimientos, que no sé si querrás que... aquí está, mira, te voy a mostrar... A ver, mostrame, claro, mostrame lo que tienen ustedes. Bueno, si bien el espacio para las provincias es bastante reducido por una cuestión de organización, aquí está el stand de Santiago del Estero, tenemos aquí entre el Chaco, está el INCI, Catamarca, Cujuy... El stand de las provincias básicamente es una pantalla, un tótem, un escritorio y mostrar de forma resumida cada uno de los avances de las diferentes empresas tecnológicas. Si quieres, te puedo... ¿Tiene alguna consulta, duda, antes que siga...? No, 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 seguimos, seguimos. No, continúa, continúa, continúa. Contanos qué llevaron ustedes para mostrar también la provincia de Santiago del Estero. Bueno, aquí nosotros venimos, bueno, nosotros ya presentando lo que es Santiago 360, con las diferentes muestras interactivas que hemos creado del cuerpo humano y la muestra de Van Gogh para la serie del libro, que gratamente también anunciamos que vamos a estar presentándola en Catamarca, en Misiones y posiblemente en Salta y en San Juan, que son las provincias que se han interesado por esta producción, que también fue una parte de Economía del Conocimiento, donde mezclamos tecnología y contenido para fomentar el interés en el arte o el interés en identificar su funcionamiento del cuerpo humano. Bien, bien, la verdad es... Va a estar la gente... Lucas, aquí dio excelentes resultados eso, ¿no?, de esta muestra. ¿Cómo, cómo? Dio excelentes resultados esa muestra, te digo, aquí en Santiago. Sí, sí, contentos, muy contentos con la repercusión que han tenido y con el interés también de otras provincias de poder contar con estos espacios ahí en estos lugares. Si ustedes me permiten, yo les pasaría un segundito con Cecilia Ordóñez, que es la experiente de la plataforma Emprender, que es nuestra coordinadora general, la que sostiene la paciencia, la que nos ubica, la que nos lleva, la que nos puja y además la que conoce también a grandes bajos todo lo que es esta movida. Aquí está, Ceci, te voy a pasar el manual libre. Bueno, ahí está, se está acomodando, Ceci. Bien, perfecto. ¿Cómo está, Cecilia? Sí, te escuchamos. Muy bien. ¿Todo bien, ustedes? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Qué lindo esto de la Feria de Economía de Conocimiento. ¿Cuánto se recibe en este tipo de encuentros, no?, y cuánto se aporta también. Sí, la primera vez que se hace aquí en las rurales, desde Argentina, como una expo específicamente desde el subro de Economía de Conocimiento, y bueno, en Santiago no puede estar ajeno a esto, digamos. Hemos venido mostrando el talento local. Aquí uno de los más conocidos en el subro, Lucas, y después otros diez emprendedores más del subro, todo talento local que están en el startup, el software, bueno, varias temáticas que son propios de Economía de Conocimiento, ¿no? Bien, qué bueno. Bueno, participando aquí, representando a la provincia. Bien, qué bueno, porque me imagino que son experiencias que pueden sumar mucho a los emprendedores de Santiago del Estero, poder compartir estos tres días, poder ver los trabajos tecnológicos de otras empresas, de grandes empresas que veíamos que están presentes. Exacto, sí, sí. Santiago no solo es por flores, entonces en Santiago también se hace tecnología, también la gente se vincula con clases, con cámaras, entonces, nada, eso es digno de primero mostrar que sucede en Santiago y después en el nodo estás a diario, así que, bueno, después van a poder conocer mejor con las expo y demás que veamos allá. Bien, ¿y cuántos emprendedores fueron representando, digamos, a Santiago, aparte de Lucas? Se han presentado nueve, o sea, son mucho más, pero ahora han podido venir nueve del subro, de los cuales dos son instituciones, una es la Cámara Tecnológica y otra es el Cluster que se está constituyendo, y después son siete startups que han venido ahora a participar. Bien, bien. Bueno, la verdad que es una linda ocasión, linda oportunidad, incluso para la plataforma también, ¿no? Enriquece mucho. Sí, exacto. No hay muchas oportunidades de mostrar la tecnología local, entonces, aprovechar eso es muy importante y también en el marco de la expo se está constituyendo el Consejo Federal de Economía de Conocimiento, del cual la Secretaría de Ciencia y Tecnología va a ser parte de la representación de Santiago del Estero. Así que esto va a suceder hoy también por la apertura de este evento. Mirá, qué bueno, qué bueno, qué interesante el crecimiento en ese sentido también para Santiago, cuánto nos beneficia, ¿no? Sin duda. Bien. Ceci, muchas gracias. Gracias. Lo mejor para ustedes es ahí, ¿eh? No, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hay respeto con Lucas. Bueno, gracias. Bueno, Feria de Economía del Conocimiento en la Rural, en vivo, estamos de ahí desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está Lucas Mateo con nosotros. Lucas, bueno, lo mejor también durante estos tres días, sí, ojalá que sea muy productivo, sí, para vos y obviamente para toda la delegación de Santiago, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes también como medio de discusión de este evento que para nosotros también es muy importante, ¿no? Mostrarnos, como decía Ceci, en Santiago hay talento, hay mucho talento tecnológico, tanto en el desarrollo de software, como en infraestructura, como en el desarrollo de aplicaciones, realidad virtual, salida aumentada, hay mucho para mostrar y nos vienen la verdad que muy bien estos eventos para eso. Bueno, te dejamos disfrutar de estos días, seguramente la semana que viene vamos a estar hablando, queremos ver qué es lo que más te ha sorprendido, lo que te va a sorprender este fin de semana, así que bueno, fíjate bien todo, ¿eh? Para que nos cuentes después de la experiencia, ¿eh? Agendo, agendo todo, tomo nota y el próximo viernes estamos ahí contándole la experiencia y abiertos a cualquier consulta. Dale, dale. Perfecto, Lucas, que lo puedas disfrutar. Un abrazo grande. Gracias. Chao, abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Lucas Mateo con nosotros, sí, bueno, quien se va a encargar de alguna manera de hablar de tecnología, sí, lo último, los avances, sí, y esto, bueno, por ejemplo, es una muy buena ocasión, sí, para encontrarse con lo que pasa, sí, en nuestro país, con tantas empresas, con tantos emprendedores, no es cierto, que desarrollan la tecnología también en la Argentina. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Un poco de música? Un poquito de música y enseguida seguimos con más pulso.